En la mano mire, costa de mi amor La hermosa y calor, el amore, el aprendí de amor La hermosa y calor, el amore, el aprendí de amor La hermosa y calor, el amore, el aprendí de amor La hermosa y calor, el amore, el aprendí de amor La hermosa y calor, el amore, el aprendí de amor La hermosa y calor, el aprendí de amor La hermosa y calor, el amore, el aprendí de amor La hermosa y calor, 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 el aprendí de amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!